Que estuviera aquí la gente hoy, se sumaron muchos partidos políticos, sociedad civil, asociaciones, entidades y la realidad es que hoy esto ha superado todas las expectativas. Colón está desbordado. Gracias a todos por estar hoy aquí. En segundo lugar, quiero decirles que hoy hay un antes y un después en esta legislatura. A Sánchez se le acaba la escapada. Señor Sánchez, pare todo esto y convoque elecciones ya. Queremos ir a votar los españoles y elegir un presidente y un gobierno constitucionalista. Lo tercero que les quería decir es que hoy estamos aquí para decirle no al separatismo y sí a España. Ya basta de que los separatistas nos marquen el camino y que el conjunto español estemos al servicio de los que quieren liquidar este país. Hoy, por tanto, miles y miles de españoles le dicen no a Sánchez, sí a España. Le dicen no a los indultos ni a los privilegios y les dicen sí a la justicia y sí a la Constitución. Y sobre todo, el clamor hoy es que queremos votar, queremos ir a las urnas. Sánchez nos engañó, montó una moción de censura, dijo que convocaría elecciones y no lo ha hecho. Por tanto, solo queremos lo más básico de la democracia, coger el voto, ir a la urna y votar. Hoy el clamor es por unas elecciones cuanto antes. No podemos seguir ni un minuto más con un presidente capaz de cualquier cosa que solo está preocupado de ir en el helicóptero, en el avión y ocupar la Moncloa y no está preocupado de escuchar a los españoles. Hoy Sánchez nos va a escuchar. Nos va a escuchar clamando viva España, viva la Constitución y que queremos elecciones ya. Así que, un día como hoy, estoy orgulloso de que hayamos convocado una concentración como esta y espero que el señor Sánchez tome nota y convoque elecciones. Si convoca elecciones, no hará falta movilizarse más, nos movilizaremos para las urnas. Pero si Sánchez permite que los separatistas marquen el camino, si pretende negociar los presupuestos en la cárcel, si quiere negociar indultos y privilegios para ellos, nos tendrá enfrente. Por tanto, hoy ejercemos nuestro derecho a manifestación y a concentración, hoy ejercemos nuestro derecho como españoles, hoy una ola de dignidad está llenando esta plaza. Me consta que lo están haciendo en otros puntos de España y esto, como digo, es el final de una legislatura agotada y una legislatura que no lleva a ningún sitio. Así que, señor Sánchez, convoque elecciones cuanto antes, acabe con todo esto y que los españoles deciden el futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!